¿Qué me dirías si yo te engaño un día una aventura sin más? Lo aceptaría si supieras que ayer no te sentía, yo te quería querer y no podía. Nunca has pensado que tal vez ya no sea el amor de tu vida, porque no damos marcha atrás. Solo por saber lo que nos unía, solo tú, yo y un viejo cariño, solo tú, yo y un calor dormido. No somos más que un hombre o una mujer, tratando de salvar un amor herido. ¿Qué pasaría si tú me confesaras que has encontrado otro amor fuera de casa? Si te dijera, lo sé, ¿qué pensarías que te he sabido entender o me odiarías? Y es que lo nuestro es caminar hacia un no sé qué día a día. Es que lo nuestro no es hablar, es la soledad en compañía. No somos más que un hombre o una mujer, tratando de salvar un amor herido. No somos más que un hombre o una mujer, tratando de salvar un amor herido. Tan solo tú, tú, yo y un viejo cariño, solo tú, tú, yo y un calor dormido. No somos más que un hombre o una mujer, tratando de salvar un amor herido. Un amor herido. Gracias. Gracias. Gracias.